Música Cuando hablamos de moda de la buena vida nos encanta hablar acerca de conceptos distintos, diferentes. Llegó el momento porque ustedes van a ver unos trajes de baño espectaculares, unos colores divinos que llevan mano de obra, muchas piedras, muchos colores y lo mejor, todo está de moda. Por eso estamos con Carolina quien es la diseñadora encargada de estas prendas que ustedes están viendo en estos momentos. Carolina, ¿cómo estás? Y muchas gracias por habernos invitado. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche. Bueno, cuéntanos acerca de la mano de obra que tienen estos trajes de baño, veo mucho. ¿Muy rico? Bastante. Utilizamos diferentes técnicas manuales como crochet, macramé y tratamos de utilizar materiales no convencionales en todas nuestras prendas para darle bastante valor agregado a cada una de ellas. Bueno, ¿en qué pensaste a la hora de realizar estos diseños? Bueno, esta colección estuvo inspirada en las siete maravillas del mundo. Cogimos de cada cultura diferentes elementos y los plasmamos en cada uno de nuestros diseños. Veo que el traje de baño enterizo. A muchas mujeres pues nos decíamos, no, 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 ese traje de baño yo lo tengo que archivar, yo no me lo voy a poner. Y estoy viendo que ahora lo sacas y se ve muy sensual, muy lindo. Como quien dice, ya está de moda. Exactamente, el monokini se ha vuelto una prenda completamente de moda, de pronto lo utilizan también las mujeres que quieren de pronto cubrirse un poquito más, sin embargo es el complemento perfecto para de pronto acompañarlo con otro complemento y volverlo en una prenda exterior. Bueno, hablemos acerca de los colores, bueno ya vamos culminando el año, pero entonces eso empata con el 2015. ¿Qué viene? Bueno, vemos colores muy cálidos, colores fuertes y fueron combinados con diferentes pedrerías que le dan cada vez más a los diseños un toque sofisticado a todos nuestros diseños. Y también seguimos con una paleta de colores básicos como el blanco, el rojo, el negro, pero siempre intervenidos con ese toque de manualidad y que le dan ese factor diferenciador a nuestras prendas. Hablemos de la manualidad, ¿qué estás diciendo? Porque muchas veces vemos a todas las modelos en los desfiles con tacones, con plataformas y ahora las vemos con unas cotizas, ¿por qué? Siempre, siempre y definitivamente lo que está de moda en este momento es estar cómodos, sin perder la belleza de la mujer, siempre resaltándola. Entonces ya estamos utilizando unos zapatos mucho más cómodos, pero también con manualidades, con bordados para que no perdamos la belleza. Bueno, también sacaste bolsos, salidas de baño, conceptos diferentes. Tenemos complementos, cover-ups, para estas salidas de baño utilizamos celas vaporosas, sueltas, ligeras, para el momento de estar en la playa, estar siempre muy, muy cómodas. Y bueno, los bolsos son un complemento también perfecto para armar ese atuendo para estos momentos de playa. Bueno, ustedes saben, si se quieren ver serias un poquito sensuales, más atrevidas, pues tienen todos los conceptos ahí. Mil y mil gracias. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ahí tienen ustedes mujeres, hombres, para que ustedes también se antojen y le den un pequeño obsequio a esa mujer que usted tanto quiere. Nos vemos pronto. Chao.